Envenenando los ríos, desde Barbacoas, Nariño, nos denuncian que hay un vertimiento de petróleo sobre el río Guamambí, que cruza su vereda. Hernando. Yo soy Hernando Angulo, el presidente del Consejo Comunitario Unión Bajo Guamambí. Aquí me encuentro en la vereda Los Brazos, firmando sobre el derrame de crudo que hay en el río, que está bajando por el río. Ahí, como bien lo ven, toda esa mancha que se mira, ese es el crudo que está bajando el día de hoy. Y todo el río, pues, se mira el crudo. En partes, mire ahí, ahí se alcanza a ver. Allí estoy enfogando, ahí en la lagunita, eso es solo crudo. Los pescados, pues, ya están contaminados. Y uno, por ejemplo, ese olor de ese crudo ya se está subiendo acá a las casas, al cacerío. Ya, entonces, a ver si de parte del gobierno y acá la administración y el copetrol, pues, toman algún punto de referencia de respeto sobre ese derrame. Porque ahí, pues, están saliendo contagiadas, contaminadas las comunidades, las que dependen en el río Guamambí, que son 21 veredas, las que conforman los consejos comunitarios, que es Mano Unida del Socorro, y acá abajo, en la parte baja, Unión Bajo Guelmambí. Con el agua y la impaciencia hasta la coronilla. Desde Santa Ana Magdalena, la comunidad ya no aguanta más la inundación de sus casas. Cada vez que llueve, piden al alcalde de una vez por todas que se conmueva y cumpla con su trabajo, haciéndoles las redes de la alcantarilla. María José. Plaza Boyacá, miren cómo rebosa, miren cómo rebosa el agua en las alcantarillas, miren. En Santa Ana Magdalena, Plaza Boyacá, se ha presentado una fuerte inundación por causa de las fuertes lluvias y el mal manejo del alcantarillado. Varias casas y muchos barrios del municipio de Santa Ana estamos pasando por esta situación, les informa María José Gómez, donde el periodista soy yo. La tierra prometida, escuchen esta historia. Una comunidad en San Juan de Río Seco, Cundinamarca, está esperando desde hace 20 años que por fin le den luz verde a un lote del cual son dueños y donde esperan construir su sueño, es decir, sus casas. Denunciamos la problemática que tenemos de más de 20 años para poder construir nuestras viviendas, donde somos propietarios de un predio que consta de 200 familias, conformada por madres cabezas de hogar, desplazadas por la violencia, niños y ancianos. Ya son tres generaciones esperando hacer posible nuestros sueños con una vivienda digna, el cual seguimos esperando que nos den el permiso para poder construir las viviendas. Pedimos a nuestro presidente de la República de Colombia, Gobernación de Cundinamarca, a las administraciones locales como Alcaldía, Consejo, a las ONG que nos escuchen y nos ayuden a hacer posible nuestros sueños. Que nos den viabilidad de construcción y una estación de bombeo o planta de tratamiento. Nosotros tenemos todo al día, impuestos pagos, escrituras del predio y nuestra Junta de Vivienda legalizada como Junta de Acción Comunal. Desde San Juan de Río Seco, Cundinamarca, les habló la presidenta de la Junta, Dori Benavides, para Noticias Caracol, el periodista soy yo. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.